Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal, te gustaría ser el más facherito de Gloria Mítica o por otro lado tener una skin bien mamadísima en madera 5 No te preocupes, el Tito Black tiene la solución Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana en el cual podrás ganar desde un skin normal hasta un skin épica a tu completa elección Para participar deberás estar suscrito al canal, dejar un comentario en cada vídeo con tu ID, nacionalidad, nick dentro del juego y la skin que deseas Además de compartir ese contenido en algún grupo de Facebook Realizaremos el sorteo cada semana en cada directo para que todo el mundo pueda ver públicamente quién es el ganador Así que nada más chicos, una vez comentado esto, vamos, vamos, dentro con el vídeo Muy buenas a todos socios Hostia, espérate, que puede haber pillado por aquí No, obviamente lo termina pillando Y nada, tenemos a... es Ruan, vale, ok, es Ruan Pues bueno chicos, tenemos por aquí a cómo juega Top Global Edith en esta Season 27 Se mete con todo, espérate, lo tira para arriba, mete la armadura Y empieza a reventar Ay, 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 Edith Ay, 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 Edith, 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 Edith Dios del amor hermoso Pues bueno chicos, tenemos aquí a Edith después del ultra mega super buff Que se ha llevado en el último parche 1.7.58 Y la verdad es que no es para menos Ojo, lo acaba de enganchar el Kaya Tira el flicker, igualmente creo que a menos que pivote lo mata A menos que pivote lo mata Lo mata, lo mata y ya no puede hacer nada, ¿no? Y bueno, espérate Se va a meter a por él Se tiene que echar atrás el Link Sabe perfectamente que si se queda ahí lo puede pasar muy mal Bueno, se van ahí a pelearse al Ciber Universo Y bueno, hostia Hostia, que lo ha matado Que lo ha matado, no me jodas Pues bueno, Moskov, creo que van a hacer contigo Moskov a la parrilla Pan, 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 pan Knock up Vuela por los aires Lo terminan explotando Ojito, se quita la armadura Y empieza a reventar A la Lunox Que no puede hacer prácticamente nada Mucho cuidado con Edith, chicos Mucho cuidado con Edith Que está rotísimo Dios, el daño que hace Ahora que hace daño en función del HP máximo Edith es mucho peligro, chicos De verdad Edith se puede bajar ahora mismo casi cualquier tanque Porque ahora mismo tiene casi la misma Bueno, sí, tiene la misma pasiva Entre comillas, comillas Que carry Un poco más floja Bastante más floja, si es cierto Pero tiene la misma pasiva Cada castañazo que te pega Que le pega un tanque Le baja mucha vida Bueno Vamos a ver si se consigue pegar con todo La echan hacia atrás Vale, sale de la armadura Bueno, intenta buscar ahí Quizás alguna contrarrespuesta Pero no ha podido Bueno, le va a pegar directamente a la torre Se pone la armadura de nuevo Y Por el otro lado Está reventando a Yuzon todo el rato No sé qué ha pasado Creo que iba a 3-0 cuando empezó, ¿no? Sí, iba a 3-0 el Yuzon Y ahora va a 3-2 No sé qué le ha pasado Pero Se está quedando Tú la pocha Ese Yuzon Bueno, el equipo azul De momento Que saca un poquito de ventaja Mil de oro Algo salgo Y menos da una piedra Uy Uy, 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 uy Se ha quedado bastante Bastante tocada Salud Bueno, arriba Eso sí Arriba le están partiendo el culo Arriba le están haciendo un agujero Del tamaño de De un tule ¡Espera que se intenta poner detrás Para sacarlo! ¡No! Se termina muriendo Amaro Hostia, que no me deja bajar la cámara Déjame bajar la cámara Déjame bajar la cámara Por favor Bueno, doble kill por ahí Del Juliancito Que por cierto Está bastante roto el Julian El Juliancito Intenta matarlo Bueno, no intenta matarlo No, termina sacando la kill Le va a intentar frenar No va a poder El Julian que lo va a intentar Le mete La prisión El Calla Ojito Le mete Se mete en el centro Está muerto Está muerto Le da tiempo a hacer toda la rotación entera Pues bueno Le mete el cuadrilátero de la muerte Va a intentar salir ¡Pero life! Termina sacando El shutdown de vuelta Y además Racha de asesinatos Bueno Intenta golpear por aquí al Calla No lo consigue Si es demasiado Le vacila y todo el pollo Bueno Cositas que pasan Bueno, tenemos un edith round A ver si luego pillo Alguna edith línea de experiencia O algo Vale, la va a empujar hacia atrás Se puede quitar la armadura Y empezar a pegar tulazos Yo tendría mucho cuidado Yo tendría mucho cuidado Si fuera lo del equipo rojo La verdad O bueno A punto ahí de echarlo hacia atrás Pero no No le sale Y nada Llega la próxima tortuga No sé si van a pelear esta tortuga Van totalmente igualados En oro No sé si no van a pelear Por cierto No puede hacer No, no tiene flicker para hacer combo No tiene flicker para hacer combo Y no No van a querer pelear No van a querer pelear Quiere pelear Quiere pelearlo la edith Pero el resto del equipo No quiere pelearlo Bueno Se ha metido aquí el Jin Que en teoría va a reventar A Al pobre Al pobre Luciano Bueno no Espérate que lo revienta el líder El que lo ha reventado Espérate Se ha ganado aquí Se ve la luna Buenísima La kill Matan finalmente Al Jin también Joder Madre mía El Julian se ha salvado por la mínima Los espalda hacia arriba Ojito Mucho cuidado Que ahora sí que sí Empieza la fiesta Empieza el baile De la luna pasiva De edith Uff Le ha bajado Y le ha bajado Y mucho Espérate No puede ser Mata también Al Jin Le baila encima del cadáver Le baila encima del cadáver Al Jin Y lo deja humillado Bueno por aquí mata al Moskov Que no lo estamos viendo Pero mata al Moskov Se va a encontrar Por aquí al Kaya Y ten cuidado Que como te saque la armadura Te parte la cabeza Con la nueva pasiva Te parte la cabeza Y bueno Edith Roam 3 a 1 Si es que lo estoy diciendo Edith ahora mismo Está muy fuerte En Roam Y en experiencia En serio Lo digo en serio Ojo Levanta por los aires Puede ser buena Lo engacha hacia atrás Bueno se quita la coraza Tira el parpadeo Bueno aprovechar Para sacar Algo de jugo de la torre Si sacan la torre Perfecto Y se va Directamente A la base Bueno Cositas Cositas Eh Bueno Se acaba de llevar Por aquí al Julián Otra vez Y nada Esperar a ver si consigue Sacar No El Juzón Le va a meter No El Nocap Si le hubiera metido el Nocap Creo que hubiera sido otra cosa Pero bueno Uy A punto de meterle la primera No lo consigues O si deja el Jin Muy tocado Uy Casi que se lo lleva Pero cuidado Que te arrastran hacia atrás Y te parten Exactamente a lo que me refería Vamos a ver Lo van a matar a la Edith No le salía Si no le salía Justo lo que estaba diciendo Te arrastran para atrás Y te matan Bueno Cuadrilatro de la muerte Por parte de la Lunos Los está haciendo mierda Llega el Juzón Que puede ser muy buena Le mete la pasiva En toda la boca Se puede morir El Kayakon Ese daño De quemadura De la I Fogito Lo dejan clavado En el sitio Doble kill Para El Osuna Y esto Que pinta muy bien Para el equipo azul Ahora que se pone 3000 Casi 4000 De oro por delante Bueno 3000 3000 Lo vamos a dejar en 3000 Exacto De oro por delante Bueno Le va a enchufar por aquí Al Lord Mientras Pim pim pam pam Pum pum Bocadillo de atún Y eso que se lleva El equipo azul Ahora si que si Con el Lord Van a poder intentar Sacar más ventaja El equipo rojo Ahora mismo Pues bueno Creo que el Jhin Y el Lins Son los pocos Que van Medianamente bien Creo que el pollo Se está repintiendo Ojito Lo no capé Hacia arriba Pero No era buena esa ulti No era buena esa ulti Mi pana No era buena esa ulti Había que esperar A otra jugada en el Lord Pues bueno Aquí se han llevado a quien A quien se han llevado A Lucian Pues bueno Vamos a ver si sobrevive Y le mata Y mata al Jhin Dios Que humillación Creo que la peor humillación Que le puede meter Le puede pasar un Jhin Es que meta alguien en la ulti Y encima Y encima le maten Bueno El Lord lo va a finiquitar Este Este Moscó Van a meterse aquí arriba Bueno Era un señuelo Para sacar esa torre Aquí van a poder pelear Ojo Es muy buena la entrada Del Juzon Cuidado Que nos echa hacia atrás Buenísima la kill De Eddie Del lock up También es muy bueno Termina reventando Al pollo Racha asesinatos Para Juzon Que durante un momento Ha pocheado Pero luego Se ha recuperado Van a poder meter Toda la talla Hostia Que llevan dos Llevan dos Super minions Van a sacar Esta inhibidor Le meten a ultimate Para dejar clavado En el sitio al link Van a poder sacar La torre de arriba Perfectamente gestionada La ofensiva Con estas oleadas Por parte Del equipo azul Y esto Que se van a poder llevar Van a terminar No yo me echaría atrás Yo me echaría atrás La verdad Ojito Revienta de un puñetazo Alguien Lo mata debajo del nexo Y sale con el flicker Madre del amor hermoso Quiero a esa Quiero a esa Edith en mi equipo Bueno Quiere pegarle directamente Al nexo Para poder terminar La La han liado La han liado Liadita Liadita Bueno Espérate la última Y de los una Que se lleva el moscop Por delante Pero claro Es que si os ponéis a pelear Vais a morir Carapollas Que sois unos carapollas Bueno Creo que solamente Se va a quedar aquí La lurox Y el nexo A tocar Espérate que le tira La ultimate Era broma Te mataron Puto Y bueno El link Si le meten el centro Si le meten el centro La mata Porque le da tiempo A hacer combo entero Bueno No se ni como La mata Creo que ha sido Por la pasiva Lleva el windtalker O lo que sea No Pues no Lo mata Lo mata con la pasiva Yuzon Y se va a freír Espárragos en link Bueno En breve Aparece El lore mejorado Pero dios Lo que está jugando La edith Es que es roan Es roan Pero está cumpliendo En kda En kills En asistencias En todo O sea Es que está cumpliendo En todo Cuidadito con edith Chicos Mucho cuidado Con edith Que está muy fuerte Después del pedazo De buff Y nueva pasiva Que tiene Mucho cuidadito Mucho cuidadito Con esa bajada De hp máximo Que ya no es en función Solamente del daño Mágico Sino del hp Máximo Cuidadito con ese Cambio en la pasiva Que Es muy relevante Parece que no Pero si Es muy relevante Y lo está haciendo Lo estáis viendo Bueno Cuidado Yuzon Que te meten Todo el pollón Se muere Finalmente El Yuzon A manos Del Moskov No se ni como Pero se muere Ojito Mucho cuidado Dos Una Termina Reventando el link Contra la pared Bueno Contra la pared Suena mal Y vas viniendo Del legrito Joclaros Ya me entendéis Pues bueno Este 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 lore Que debería de caer A favor del equipo Azul Sin ningún problema No se puede acercar Al equipo rojo Tampoco tiene jungla Pues tampoco te la vas a jugar Bueno Ahí se puede oler algo En el arbusto Aparece Bueno Jin Aparece Jin Le pega un puñetazo Y dice Buenas tardes Y se larga Edith Que se va para más Evidentemente Para volver En esta última ofensiva Antes de teóricamente Terminar la partida Porque vaya No espero que el equipo rojo Ahora se vaya A sacar la tulanga Y vaya a hacer Aquí Magia ¿No? Pues bueno Todo el equipo rojo Ahí metido A ver si consiguen Alguna cazada Les podría venir muy bien Ojo Le va a intentar reventar Está muerto chaval Está muertísimo Pues nada Te has quedado sin jungla Lo único que pueden pillar Es a la Edith Y Eso que se van a llevar Bueno se lo ha hecho hacia atrás Puede intentar La última y malísima del Kaya Ya está Ya está Se acabó Han gastado todos sus recursos Y se han quedado sin nada Bueno intenta no capear por aquí Vamos a ver si se quita la armadura Se quita la armadura Empiezan los putazos Empiezan los putazos Termina reventando la Edith Yiyiyiyiy para el equipo azul Yiyiyiy para Edith ¿Qué? ¿Se lleva el MVP? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? No Casi se lo lleva los una Y pasamos Bueno no Se lo lleva Yif Y pasamos al siguiente Yiyiyiy Bueno chicos Pasamos por aquí A la parte Número 2 De como juega Edith Top Global Aunque bueno Ya sabéis lo que os digo siempre Lo mismo es Top número 2 O parte número 2 O lo mismo es Parte número 1 No lo sabemos Por cierto ¿Dónde coño está mi música épica? ¿Dónde está mi música épica? Que lo necesito ya ¿Qué está pasando aquí? A ver Pan 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 Ojito Liadita del Kaya Se ha metido hasta la cocina Espérate No Le van a reventar Nah Forzado totalmente A tirarse hacia atrás Y nada Ahí termina la cosa Joder Que no sé por qué No aparece la música épica Joder Me tiro aquí rápido La carpeta A buscarlo Venga Bueno Venga Entra ya la música épica Perfecto Venga Del tirón De una Pues ya está chicos Aquí estamos ya con la música épica Para castear Para seguir casteando a este Top Global Edith Y pues bueno Vamos a ver como Como le tiran De momento Empiezan Perdiendo la partida De hecho han reventado Al pobre saver Bueno le van a seguir acosando Constantemente Ojito Le echa hacia atrás El lockup Es buenísimo Puede reventar por aquí Kill Que saca finalmente El saver Eso sí El buff azul Que se lo van a robar Se lo terminan robando Pueden pillar Oh Pueden pillar Pueden pillar Pueden pillarlo A punto Dios Ha sacado todo Ha tirado todo Ha tirado todo Ha tirado todo lo tirable Para salvar su vida Y bueno De momento Pues nada Se reduce de nuevo La distancia De oro Ojito Le puede Nocapear Muy bien Le baja la vida Pero no es suficiente Para matar Al bicho alado Al pollo alado Pues bueno La tortuga evidentemente La va a tener que vender El saver Sí o sí Se va a intentar Meter dentro de la jungla A ver Uy 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 la benedeta Uy 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 la benedeta Que se tiene que Bueno Tiene que largarse rápido Se ha metido hasta debajo Hasta la cocina Ojo Dios Le llega a pillar ahí Lo hace mier Le llega Uff Que milagro Que milagro ha tenido Ojito Muere el hayabusa Liada por parte del equipo rojo La benedeta Que está intentando hacer de todo Le echa hacia atrás Buenísima Esa palanquita De la edil Se mete Uy la ha copiado La ha copiado Le ha metido el copypaste Y le va a matar O a punto de matarla Uff Si sube a level 4 Si sube a level 4 La hace Si sube a level 4 La hace La hace Dale 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 Enseñale quien muera Que buena Enseñale quien Manda papá Pues bueno 8100 De diferencia Bueno 8100 no Que coño digo 8200 que lleva de equipo oro De equipo de oro Joder Se me tragan todas las palabras El equipo azul Sobre el equipo rojo De momento Edith no ha muerto ni una vez Eso ha estado dos veces Unos par de veces al filo de la muerte Pero no ha muerto Y bueno Se va a meter en la espalda Puede ser buena Puede ser buena Puede ser buena Le mete Perfecto El knock up Junto con el flicker Dios Que buena la ha hecho Que buena De hecho la primera vez Que creo que veo esa mecánica Pero bien hecha No se si le va a meter aquí un knock up Si Le va a meter un knock up a los dos Se echa hacia un lado Perfecto Y nada Sacan una buena jugadita Y en oro Pues bueno Siguen yendo casi lo mismo A casi mil de oro Por detrás Ojito Acaban de matar A la Benedetta Aunque la Benedetta Bueno Acaba de matar la Masha A la Benedetta Y luego muere la Masha En manos del Hayabusa Cositas que pasan Y nada Vamos a ver Si consiguen escalar Lo suficiente El Cyclops Necesita escalar El Saver Necesita escalar Espérate Cuidado Que te revientan la torre Chaval Y el Moskov Necesita escalar Evidentemente Yo creo que el equipo azul Si consigue escalar Correctamente Puede llegar a aprovechar Muy bien Las oportunidades que tiene Ojito A la Masha Le pueden hacer Auténtico Agujero en el pecho Se mete con todo Le puede estampar Contra la pared Vamos a ver Si el Cyclops No El Cyclops No termina haciendo nada Se queda con poquísima vida El Moskov Bueno Le no capea por aquí Va a limpiar en medio La Masha Que va a recibir Una visita Del equipo Waka Waka Uy Ha rozado Ha rozado Pero sacan la tortuga Se va a morir Finalmente La pobre Masha Aunque podría intentar matar Desesperadamente A la Benedetta No le va a salir Le van a enganchar Entre tres Al mismo tiempo Matan a la pobre Masha Y lo peor de todo Que no sacan oro arriba Así que se le complica Mucho la situación A los chicos Del equipo azul Porque si sacas aquí Esta torre Pues bueno Contrarrestas un poco Pero Si no pues te sale un poco Meque meque Ojito Uff Bueno Le fuerza Ey Espera 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 Buena Buena Le mete La ultima En toda la boca Segunda kill De la Edith Y esto puede ser Bueno No se si lo pilla Creo que no lo pilla Uff Dios si Lo pilla Lo pilla El enano vergón El enano vergón Termina sacando Inesperadamente Esa kill Que yo Juro por Dios Que yo pensaba Que no la sacaba Yo pensaba Que tiraba una sombra Y seguro que salía Ojo A punto de levantar Por los aires A la Benedetta No lo consigue Finalmente Pero el Moscó Va a aprovechar Arriba Para meter a fuego Ojito La Benedetta Se mete sola Termina sacando La kill El saber La torre de arriba Así que se queda Muy tocada Y esto puede ser Mucho bueno El oro La masa Que se quiere Meter Pero vaya No vas a hacer Mucho ahí Sinceramente Con que te tire Una sombra Ya Te quedas En el sitio Y bueno Vamos a ver Ojito Se están peleando Los Maxmen Por un Kangarejito Pero Dios Lo que le pega 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 Le termina reventando El Moscó Finalmente A la carry Ojito También se muere La masa Del otro lado Menos mal A ver Se podría haber metido Creo que Con la poca vida Que tiene el Kaya Les daba Para Con la poca vida Que tiene el Kaya Oh Lo ha tirado La última Y mal Bueno Pilla la Benedetta Buenísima La kill finalmente Del cíclope Que no me la esperaba Tira la última Y la madre mía La edith La edith La edith El daño Que hace Con su nueva pasiva La edith El daño Que hace Con El escudito Con el escudito Pero bueno Se tiene que echar atrás La van a matar La van a matar La van a matar Ahí ya Ahí ya No podía salir De esa jugada Ahí ya De esa jugada Difícil salir Pero bueno La tortuga Va a ser para El Equipo azul Vamos a ver De oro Como van De oro Van totalmente igualados El moscop Por cierto El moscop Está jugando La build clásica Por cierto Es raro Ya casi todos Los moscops Juegan con La trinidad De ítems De marksman De tiratores Pues bueno Le ha robado La ulti What the fuck Le ha robado La ulti A la mashan O no Vale no Pues bueno Que comience la fiesta Ojito Le mete Le mete El lock up Directo A la valentía Vale Le acaba de copiar La ulti Eso sí La puede remetar La puede remetar Le fuerza El flicker Oh no Oh no Se gastó La ulti De manera Muy Pronunciada Y acelerada Ojito La ulti Ahora sí que sí Te han pillado Con el carrito Dele lado Eso Ojo El hayabusa Que hace daño Mata al cíclope Y de hecho Incluso A lo mejor Hasta podía Seguir matando Se pillaba El moscop Porque A ver Que emblemas lleva Bueno no Llega los de Llega los de Objetivo individual El hayabusa Si llega a llevar Los otros Ahí sí que podía Haber hecho Algunas cositas No Ojo Uff Ultimate de benedetta Muy buena Muy buena La última de benedetta Yo creo que aquí No aguanta Oh sí Oh sí Oh sí aguanta Espérate Llega el moscop No No va a poder No va a poder No va a poder No va a poder Como entra el hayabusa Con la sombra Lo mata Efectivamente Como entra el hayabusa Con la sombra Lo mata Pero bueno Abajo vamos a ver Ojito Masha acaba de Matar a la carry A puñetazos Bueno uno contra uno Sin camiseta Le termina saliendo Fatule A ver la masha Tiene ya robo de vida No Está jugando con No lleva la de robo de vida Uff Uff Que buena el hayabusa Que buena el hayabusa Está jugando de puta madre El hayabusa Bueno Eh Nada más Pero seguimos con La vaina bacana ¿Qué ha pasado? Ah vale vale Se ha tirado para atrás Con la sombra Joder Eh Nada más Le revientan la torre Arriba Al equipo azul Llega la Un Bueno Joder Es que las ultimates de Moskov Suelen dar menos que una escopeta de feria Pero bueno A ver Va a intentar reventar a la masha Tigo en el casco guardián Vamos a ver Metenlo acá Muy bueno Pueden meter ahora la ultimate Por aquí Edith Que tiene que pegar Como buenamente puede Le va a enchufar con todo al Kaya Pero eso sí Ya se queda sin ayuda Porque ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué hacían el resto de jugadores del equipo? ¿Qué estaban haciendo estos? Bueno no sé El saver se está haciendo Bueno El saver ahí tranquilamente Con su buffo azul Mientras todo esto pasa Se van a tirar Y le van a matar Evidentemente Está solo chaval Pues sí Yo creo que se están flameando No podemos ver lo que escriben Pero creo que se están flameando De una manera bastante consistente Ahora mismo En el chat De hecho es segurísimo O sea me juego a la cabeza Me juego a la cabeza del ganso A que seguro que se están insultando En el chat Cien por cien Cien por cien Vaya Pues bueno Vamos a ver Eh A ver como va el cíclope Bien Bien Va bien Le falta Bueno lo que se está haciendo ahora Es el farolillo Y luego imagino que tirará por Por una aguja O por el chaleco de fuerza bruta Yo si fuera en su caso Priorizaría al chaleco de fuerza bruta Como el próximo ítem Si fuera el cíclope Pero bueno Vamos a ver Ojito se quieren meter con todo Ven a ver a ver a ver a ver No Se quedan solos Tiene que tirar el escudo No El saber 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 What the fuck Saber Nada el saber está trolleando heavy eh El saber está trolleando durísimo Y no puedo mover la puta cámara Por favor Dejadme mover la cámara Chicos Dejadme mover la cámara Botón Joder con el bug de la cámara La puta madre Muntun Con el puto bug de la cámara Coño Arréglalo ya de una vez Bueno espérate Le puede inflar a paros a la Valentina Si La mata la Valentina De hecho Ojo Que ya voy a ejecutar Como estás contando En serio Eh pues si Ya voy a ejecutar Bueno Cada uno tiene sus gustos Vamos a ver Lo que hace la Benedetta Puede escapar No Termina matándolo finalmente el Moskov Y vamos a ver si A partir de ahora El saber no trollea Porque lo que ha hecho antes Me parece una trolleada O sea Matando bichos Mientras Te están estampando un lore en la cara Bueno espérate Que lo pueden enganchar Si A punto de engancharlo Pero bueno Da igual Se mete con la ultimate Lo termina sacando finalmente la Masha Y bueno Se mueren tres jugadores Del equipo rojo Y Más o menos Creo que pueden recuperar su No 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 la sacan No la sacan Si 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 la sacan Si la sacan Si la sacan Eh va a matar Va a matar al saber Ojo Dios Le sale mal la jugada al Hayabusa Le sale fatal La jugada al Hayabusa Que iba a matarlo Pero ha dicho el saber Ah you wanna kill me Toma te la devuelvo Jeje Pon la otra mejilla Y pues nada Se lleva un shutdown Bastante Bastante considerable el saber Eh La verdad es que se lleva un shutdown Bastante jugoso Bueno Nada más Tenemos a la carry Que va a meter presión en medio Alcaya por aquí Al otro por allá Un poquito de todo Que coño Se va a hacer Que se va a hacer Una pluma del cielo Se va a hacer la edit O que va a estar Bueno Si 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 O sea con la coraza Y con la pasiva Te puede funcionar La pluma del cielo No lo habías pensado Es cierto 2000 de Q Pues bueno Hace ahí el amago De meterse al carry Ostia Espérate La prisión puede ser buena La prisión puede ser buena Papá La prisión puede ser buena La prisión puede ser buena Espérate Que acaba de enganchar A la falsa Edith Le revientan Ojito La ultimate del saber Que puede ser buena Para matar al Hayabusa Termina matando al Hayabusa Le pueden dar la vuelta A la jugada Ojito Otra vez la ultimate del cíclope Que encierra de nuevo al pollo El pollo Se termina muriendo La Benedetta Que estaba totalmente Fuera Out de esa jugada Le van a reventar La torre inhibidor Al equipo rojo Bueno por si acaso La Edith Se ha ido para base A defender Por lo que pueda pasar Le meten por aquí Con todo Pueden matar a la Benedetta Y ojito Que esto puede ser Victoria para el equipo azul Tanquea con todo la Masha Y termina siendo GG para el equipo azul GG para la Edith Que se marca partida Bastante buena Dios Me quería ver esa parte A ver como pegaba Con la pluma del cielo A full de mango Pa 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 Y pues bueno Nos hemos quedado con las ganas ¿No? Pues nada más chicos GG para Edith Top global Que como ya estáis viendo Está reventando las partidas Así que bueno chicos Nada más Ya sabéis Tenéis abajo En la descripción del vídeo El canal de Telegram El de Twitch El de Twitter El de Instagram No te veis por abajo El cuadro rojo Para suscribiros La campana Y activar YouTube O avise Si queréis que salga el vídeo Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribíos Y hasta la próxima Adiós 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 Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!